En el año... El año... Mil... Setecientos... Noventa... Ella... Nunca... Lo... Comprendió... Tú... Mandaste... 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 ín... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Junior ve a su padre, Eddie. Él está muy triste. ¿Estás bien, papá? No. Carla terminó conmigo y no sé por qué. ¿Carla? ¿Tu novia? Ella es muy simpática. Lo sé. Me gustaba mucho y pensé que yo también le gustaba. Me dijo que era guapo. ¡Ah, sí! ¡Increíble! Lo sé. Entonces, ¿por qué terminó contigo? ¿Le prestabas atención cuando hablaba? Sí. Sé cuál es su color favorito y su película favorita. Y también conozco su apellido. ¿Entonces? ¿Qué pasó? No lo sé. Ayer pasamos una noche muy bonita. ¿Qué hicieron? Yo cociné. ¡Ay, no! Creo que ya sé por qué terminó contigo. ¿Por qué? Papá, yo te quiero. Pero cocinas muy mal. Novia. Hablaba. Conozco. Ve. Cociné. Ellos tomaron. Un. Difícil. Hablo. ¿Qué clase? Empezaron. Ayer. Respondemos. Las preguntas del maestro. Maestro. Empezaron. El... No. Empezó. 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 Va. A. Sentarnos. Aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.